Nosotros somos una organización sin fines de lucro, de acción para la sostenibilidad, que tiene base en Argentina, pero trabajamos también en otros países de la región. Y este año en particular lanzamos una convocatoria muy interesante, como mencionabas, que es la Copa Climática. Nosotros el año pasado, tengo que volver un poquitito para atrás para contarles que el año pasado viajamos a Roma a participar de un concurso de Youth for Climate, donde jóvenes de todo el mundo acercaban iniciativas de educación climática que sean innovadoras. Desde Eco House acercamos la propuesta de desarrollar las primeras Olimpíadas de Cambio Climático de Argentina. Y bueno, ganamos el fondo el año pasado y con ese concurso estamos realizando este año las primeras Olimpíadas de Cambio Climático que arrancaron en marzo del 2024 y que finalizan ahora en julio. Las Olimpíadas, como bien hemos mencionado, Maka, están abiertas a todos los estudiantes de nivel secundario, principalmente entre 16 y 18 años de la República Argentina. Tenemos participantes de todas las provincias de nuestro país y hay jóvenes de la Pampa participando de la Copa Climática, que todo por suerte sucede en una plataforma virtual. Toda la competencia se da en una plataforma. Si quieren pueden entrar, es www.copaclimatica.com.ar y ahí van a ver toda la información. Y lo bueno fue también acercarle esta herramienta a los docentes para trabajar la temática de cambio climático de una manera innovadora, ¿no? A partir de una competencia. Y creo que algo que quiero mencionar, Maka, que es súper, súper interesante, es el Gran Premio, ¿no? Para que los jóvenes también se entusiasmen, pusimos como Gran Premio que el equipo ganador, que está conformado por dos estudiantes de entre 16 y 18 años y el docente que gane la Copa Climática, viaja en julio a la LCOI. La LCOI es el Encuentro Nacional de las Juventudes por el Cambio Climático que se realiza todos los años en distintas partes de nuestro país. Este año se hace en Santiago del Estero. Así que si gana algún estudiante de la Pampa, que hay muchos participando, va a estar yendo a la LCOI en julio a Santiago del Estero. En la plataforma los estudiantes van atravesando distintos módulos donde van aprendiendo, en el módulo número uno, la ciencia del cambio climático, ¿no? Cuáles son los gases de efecto invernadero, qué diferencia hay entre calentamiento global y cambio climático, algunas cuestiones del estilo. Y después ya van profundizando un poco más en la temática y vamos viendo el vínculo del cambio climático con la energía, la producción de energía en nuestro país, el sector agroganadero de nuestro país, cómo se vincula el cambio climático con las ciudades. Y bueno, y así vamos pasando por distintos módulos. También qué relación hay entre el cambio climático y el género para ir interiorizándonos cada vez más en esta temática, en cada uno de estos cinco módulos. Cada módulo tiene contenido teórico, que lo encuentran en la plataforma, y al finalizar cada sección del módulo tienen un juego. Y para cerrar el módulo tienen un cuestionario. Y lo interesante también, que quiero acercarte, Maka, es que esta propuesta es un poco innovadora, porque está inspirada en que somos campeones del mundo. Queríamos también hacerlo divertido para todos los estudiantes. Entonces, cuando están realizando los juegos y toda la estética de la plataforma, está inspirada en esa temática. Y en los juegos, bueno, vemos a jugadores bastante típicos como Messi, como el Dibu. Quizás tenemos que patear y responder alguna pregunta. Y bueno, pateamos la pelota al arco y el Dibu nos la ataja. Si está mal, si está bien, metemos el gol. Así que también tenemos esa temática que une ese libro conductor de toda la Copa Climática y que también hace que sea bastante divertido para los estudiantes. Y me parece que no está de más mencionarlo.